Bienvenido a este video, vamos a trabajar este masaje con el aceite de moringa que tengo en mi video anterior porque a mi me gusta hacerlo así porque tiene muchísimas propiedades para regenerar la piel y contra arrugas entonces te recomiendo que lo hagas con ese si no tienes este hazlo con aceite de almendras o con crema nivea ok, entonces vamos a iniciar poniendo unas gotitas, bastante gotas en la piel para que esté bien humadecida y podamos hacer todos los movimientos ok, entonces iniciamos en la parte de los lados jalando hacia la linfa hacemos dos movimientos, después desde arriba presiona la frente, jalas a un lado hacia abajo cuando digo jalas es deslizas, presionas, deslizas y bajas no es tanto como jalar sino deslizar ahora vamos a poner unas tres gotitas en estos dedos porque vamos a trabajar los ojos vamos a iniciar en la 100 y giras hacia arriba y hacia abajo, iniciamos aquí das vueltas subes un poco el ojo giras y aquí retornamos detienes y hacia abajo una tercera vez y hacia abajo muy bien ahora vamos con la parte de abajo vamos a levantar comisuras hacia arriba el movimiento presiona hacia arriba hacia arriba ahora vamos a limpiar alrededor de la nariz con este movimiento y seguimos con los misoginianos lo que se hace aquí a los lados de la nariz vamos a presionar fuerte y desliza detienes jalas hacia abajo presiona deslizas bajas nuevamente deslizas y bajas ahora pon una manita aquí y del lado vas a hacer lo mismo pero en esta forma presionando el nasoginiano deslizas presiona desliza bajas ahora el otro lado es para los surcos que se hacen junto a la nariz recuerda que este masaje es para reafirmar el rostro y para las arrugas muy bien ahora seguimos con el siguiente movimiento aquí donde se inician los nasoginianos jala y bajas ahora este siguiente movimiento lo vas a hacer con esta parte también a un lado de la nariz los pasos como si se inician los pasos se inician los pasos y desliza bajas hay que levantar un poquito también el cachete jala bajas 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 ahora vamos con esta parte igual, jala con estos dedos y baja un poquito tu cabeza, bajas, bajas, bajas y bajas, ahora vamos a trabajar la papada con este dedito jalas para un lado la papada así, 1, 2, 3, ahora el otro lado, 1, 2, 3, ahora vamos a jalar todo para atrás desde la papada, 1, 2, 3, finalmente trabajamos hacia arriba y hacia abajo la frente, para las arrugas de la frente y finalizamos, finalizamos igual como iniciamos con este movimiento de la linfa a los lados hacia abajo y terminamos, trata de hacer este ejercicio por lo menos 3 veces a la semana para que empieces a ver tu piel con menos arrugas y menos flacidez y menos papada, espero que te haya gustado y te mando un abrazo.